Cerca de las 9 de la noche de este 29 de agosto, la aeronave B737800 de la aerolínea Sunwind con número de vuelo SWG645 que cubría la ruta Holguín-Montreal durante la maniobra de giro hacia la posición de despegue, sobrepasó los límites establecidos, lo que provocó el hundimiento de sus trenes y aterrizaje. La pista en cuestión no sufrió ningún daño, como bien decíamos, está operable, las autoridades automáticamente, bueno, o sea rápidamente se presentaron aquí en el aeropuerto, se tomaron todas las medidas, esto es un proceso complejo, evacuar una aeronave que se despista es un proceso que lleva tiempo, que lleva recursos. Es una situación bastante compleja porque se unieron los dos vuelos de Canadá más el vuelo de Viva Aerobús, en el caso de los clientes canadienses, afortunadamente el trupe de oro los sacó del aeropuerto, el primer grupo, el paseo que vamos con el destino a Toronto salieron a las 2 y 15 de la madrugada, los de Toronto a las 1 y 15 de la madrugada. 180 pasajeros iban a bordo de esta aeronave, las máximas autoridades del territorio se apersonaron en el lugar donde se activó todo el sistema ante tales situaciones. Afortunadamente ningún pasajero sufrió daño, igualmente de manera preliminar, como bien usted decía, la aeronave no ha sufrido ningún daño, ustedes pueden verla aquí, la línea aérea va a hacer una investigación técnica. El aeropuerto ya está operativo, obstante el incidente causó la cancelación de otros vuelos programados que afectó a pasajeros con destino a Nicaragua. El caso de Nicaragua fue así porque hasta el último minuto la aerolínea estuvo en contacto con nosotros viéndose la posibilidad real de que se pudiera hacer operable el aeropuerto, eso fue imposible, porque tiene en cuenta las condiciones que quedó la aeronave canadiense en este caso. Las agencias de viajes son diversas, este vuelo es un vuelo que es un vuelo charter, no es un vuelo regular, por lo tanto el vuelo charter es atípico porque tiene muchas agencias de viajes que le venden a esa aerolínea, por lo tanto es difícil que estas aerolíneas de un momento u otro ubiquen a 212 pasajeros, por eso siempre lo hacen gradualmente. Al cierre de esta información ya viajarían los pasajeros del percance con destino a Montreal. De Solguín, el camarógrafo Eida La Pera y Ordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias.